Hola, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei y hoy vamos a hablar sobre el programa espacial de China Todos saben sobre la NASA y la carrera espacial con la URSS y probablemente saben más de la NASA y no tanto sobre la URSS Y en el caso de China también tiene un programa espacial bastante ambicioso, de hecho está bastante bien equipado y tiene proyectos súper importantes Entonces, hoy vamos a hablar todos los detalles del programa espacial chino La agencia china se llama la Administración Espacial Nacional China, que en chino es Guozhia Hangtianzhu Y este año, el 2020, ha sido un año súper importante ya que ha dado pasos cruciales al espacio El 23 de julio, el Guozhia Hangtianzhu lanzó el programa de Tianwen 1 para ir a recorrer y explorar Marte Y el 23 de noviembre lanzó el Chang'e 5 para ir a recoger muestras a la luna Quizás no suena tan extraordinario, ya que son cosas que ya lo ha hecho la NASA Sin embargo, estas misiones son extremadamente difíciles Tianwen 1 en su primera misión va a orbitar, aterrizar y desplegar un rover No suena tan complicado, ¿verdad? Pero hasta el momento, el único país que ha logrado hacer eso fue Estados Unidos Lo más cerca que estuvo la URSS fue en 1971 con Mars 3 Que fue, digamos, en realidad el primer aparato que logró aterrizar en Marte Pero a unos pocos segundos de haber aterrizado, digamos, perdió contacto con la Tierra Todos los otros intentos de la URSS de volver a Marte terminaron fracasando Ya sea, fracasó una vez que llegaron a la órbita de Marte O intentando aterrizar o directamente desde el lanzamiento de la Tierra Y de hecho, todos los intentos de ir a Marte en general, de todos los países Solamente tienen una probabilidad de éxito del 50% Que es mucho más bajo que cualquier misión a cualquier otro lugar Por ejemplo, las misiones a la Luna o las misiones a Venus o cualquier otra misiones Tienen una probabilidad más alta, o sea, tienen una probabilidad de 70 y algo por ciento Mientras que a Marte solamente 50% O sea que en realidad las chances de fracasar son bastante altas Linhuo 1, o sea, Luciérnaga 1 Junto con la nave rusa Fogo Ground Fue el primer intento de China de explorar Marte en el año 2011 Pero debido a las fallas de la nave rusa, terminó en el océano Pacífico a poco despegar Después de esto, China ya no intentó volver a aliarse con otro país para nuevas misiones Desde 2011 hasta ahora, han pasado 9 años que pareciera que no ha hecho ningún avance Pero la realidad es que para las misiones a Marte hay que esperar la ventana de lanzamiento Que es el momento cuando la Tierra y Marte están del mismo lado de la órbita del Sol Y por lo tanto es cuando la distancia es más corta Esta ventana se da cada 2 años y medio aproximadamente Este año, además de China, la NASA también envió su sonda a Mars 2020 Con el objetivo de ir a recolectar muestras al planeta rojo Si la misión tiene éxito, sería la primera vez que se traerá materiales marcianos a nuestro planeta Y también los Emiratos Árabes lanzó su primera misión a Marte sin aterrizaje Que en realidad es un proyecto compartido Es financiado por los Emiratos Árabes La NASA proporciona toda la tecnología Y el cohete y el lugar de lanzamiento es en Japón En el 2011, cuando China envió a Inhuo-1 junto con el vehículo de lanzamiento ruso Aún no tenía un buen desarrollo de la capacidad de observación del espacio profundo De hecho, solamente lograba visualizar a unos 400.000 kilómetros O sea que básicamente solo llegaba a observar a la Luna Y la distancia más cercana a Marte es de 55 millones de kilómetros Por eso, Inhuo-1 necesitaba ir con el cohete ruso y utilizar la red de antenas de radio rusa Luego del fracaso de esa misión, China empezó a construir su propia red de espacio profundo En el 2013, se construyó una estación de observación en Ka Shi, al norte de China En el noreste, se construyó la estación Jiangmusi Que puede observar una distancia de 400 millones de kilómetros En el 2012, se firmó un acuerdo con Argentina Para construir en la provincia de Neuquén una estación de observación de ultramar Y se terminó de construir en el 2017 Con esto, ya no necesitamos depender de la red rusa Y directamente se alcanzó la capacidad de observación de Estados Unidos y Europa En una prueba del 2017, se pudo observar hasta 4.700 millones de kilómetros En todos estos años, China ha estado enfocado en las misiones a la Luna Ya que es un destino mucho más cercano Y ha estado aprovechando para mejorar la tecnología En el 2007, se realizó la primera misión de Chang'e 1 para orbitar la Luna En el 2010, fue Chang'e 2 con mejor tecnología Ambas son de la primera fase del programa de exploración lunar Que es Orbitar En el 2013, Chang'e 3 incorpora un aterrizador y rover lunar El último alunizaje había sido el de Lunas 24 de la URSS hace 44 años En el 2018, se lanza Chang'e 4 Marcando el récord del primer alunizaje en el lado oculto de la Luna Chang'e 3 y 4 son la segunda fase del programa de exploración lunar Que es alunizar Y ahora, en el 2020, Chang'e 5 tiene la misión de la tercera fase del programa Que es regresar Además de esto, la misión de Chang'e 5 traerá 2 kilos de muestras del suelo lunar La última vez que se hizo esto fue hace más de 40 años Cuando Estados Unidos y la URSS habían acordado en dejar de seguir quemando dinero Y terminaron con la carrera espacial Luego de esto, no se ha vuelto a realizar misiones a la Luna En todos estos años, desde que ha fracasado la misión de Inhuo 1 para ir a Marte China ha estado trabajando duro para superar las dificultades Y ahora, con las experiencias de alunizaje y con una mayor capacidad de observación Sí está lista para volver a Marte Y esta es la misión de Tianwen 1 Y en cuanto al vehículo de lanzamiento Tanto Tianwen 1 como Chang'e 5 son demasiado grandes para ser lanzados Con los vehículos de lanzamiento que se venían usando actualmente Entonces, ahora es el momento de utilizar el Chang'e 5 Que es el vehículo de lanzamiento más grande que hay hasta el momento En el caso de Tianwen 1, veamos los logos que tiene el vehículo de lanzamiento Chang'e 5 Administración Espacial Nacional China Administración Espacial Europea La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina La Agencia de Promoción de Investigaciones Austríacas Y Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia Y no, no está la NASA La inclusión de estos logos es para indicar que Además de la tecnología propia de China para las misiones Hay una cooperación con distintos países del mundo Y ahora, con respecto a los nombres ¿Quién dice que los científicos no son románticos? Las misiones a la luna se llaman Chang'e por la diosa de la luna En la leyenda del Festival de la Luna Cuenta que Chang'e, por haber bebido un elixir de la vida que no le correspondía Terminó sola para siempre en la luna Y la única compañía que tiene es Yutu, que es el conejo de Jade Por eso, todas las misiones a la luna se llaman Chang'e Y el rover que explora la superficie lunar se llama Yutu, o sea, el conejo de Jade La zona donde alunicó el rover Yutu se lo llamó Guanghangong, que es el palacio donde vive Chang'e en la luna El satélite artificial que hace de enlace de comunicaciones del rover Yutu 2 con la tierra se lo llamó Chueqiao, que significa el puente de las urracas Esto viene de otra leyenda china del pastor de vacas y la tejedora En donde cada 7 de julio del calendario lunar Todas las urracas del mundo forman un puente para que los enamorados puedan reunirse una vez por año Y por eso, el 7 de julio del calendario lunar Se celebra el Festival de Qixi Que sería como el Día de los Enamorados La sonda espacial para detectar la materia oscura se lo llamó Wu Hong, el rey mono El personaje de la novela clásica de los viajes al oeste En donde una de sus habilidades es la de Huoyen Jingjing Que consiste en poder visualizar y detectar a los monstruos y seres malignos Actualmente también se utiliza esta palabra para describir a alguien que tiene un gran poder de percepción y observación Entonces, la sonda espacial que se encarga de observar la materia oscura O sea, tener como una gran capacidad de observación tiene sentido que se llame Wu Hong O sea, como el rey mono La estación espacial china se llama Tian Kong, que quiere decir el palacio celestial Es el palacio en el mundo celestial en donde vivían y reinaban los dioses Y esto va a estar terminado para el 2022 El sistema de navegación por satélite chino, que sería como el GPS Se llama Pei Dou Y Pei Dou Jixin es el asterismo más importante de la antigüedad en China Ya que siguiendo la forma de las 7 estrellas más brillantes Podemos encontrar el Pei Jixin Y esta es siempre la referencia para ubicar el norte En español se llama el carro de la osa mayor Pero en occidente no tiene la misma relevancia que en China Ya que a nosotros desde pequeños lo primero que nos enseñan a observar en el cielo Es justamente el Pei Dou Jixin Ya que una vez que aprendes a observar eso y a encontrar el Pei Dou Jixin Es como que podes encontrar siempre el camino a casa Aún en las noches más oscuras Como que en la antigüedad era súper importante Hoy en día, bueno, no sé, uno tiene el celular Tiene como otras tecnologías Pero en la antigüedad como que era crucial Para siempre poder ubicar el norte de noche La misión a Marte se llama Tianwen Que significa preguntas al cielo Es el nombre de una de las poesías más importantes del poeta Xu Yuan Durante su exilio y los momentos más difíciles de su vida Escribió una serie de preguntas que abarca temas desde el comienzo de todas las cosas El origen de la tierra y el cielo El curso del sol y la luna Y hasta temas de política y el mundo humano Xu Yuan es el personaje que también aparece en la explicación de los orígenes del festival de los botes del dragón Y luego de más de 2.300 años La misión de Tianwen 1 Saldrá a buscar las respuestas que nos planteamos desde la antigüedad Y por último, la familia de cohetes chinos se llaman Changzheng, la larga marcha Haciendo referencia a la larga marcha que el ejército popular comunista Llegó a cabo entre 1934 y 1935 hacia el interior de China Huyendo del ejército nacionalista La familia de cohetes de la larga marcha se empezó a construir en 1965 Y al día de hoy todos los cohetes tienen este nombre para indicar el largo camino hacia la exploración espacial Y la siguiente pregunta es ¿Por qué el programa espacial chino inquieta y molesta a Estados Unidos? Básicamente porque la tecnología espacial es muy similar a la tecnología militar O sea, la tecnología que se usa para lanzar los cohetes al espacio Es muy muy similar a la lógica de la tecnología de los misiles Cualquier país capaz de colocar un ingenio en el espacio Podría desarrollar un misil balístico internacional De hecho, la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos en su momento No era para ver quién llegaba más lejos en el espacio Sino quién tenía más tecnología para controlar la Tierra El sistema de satélites que brinda el servicio del GPS es controlado por la Marina de Estados Unidos La navegación por satélite sirve para indicar las direcciones al ejército Y dirigir los misiles teledirigidos Por lo tanto, el sistema PeiTou chino supone una gran amenaza para el sistema del GPS estadounidense La primera generación del sistema PeiTou se activó en el año 2000 Y ofrecía una cobertura limitada dentro de China y regiones vecinas La segunda generación de PeiTou se activó en el año 2012 Y cura la región de Asia-Pacífico Desde 2015 al 2020 se han lanzado 35 satélites más Para terminar la tercera generación de PeiTou Que a partir del 31 de julio de este año Comenzó a funcionar con una cobertura a escala mundial Y ahora, antes de hablar de la historia del programa espacial y de los misiles de China Es imprescindible mencionar a una persona Y este es Qian Xuesen Que es considerado como el padre del programa espacial chino Pero antes de que él se convirtiera en el padre del programa espacial chino También había hecho importantes contribuciones al programa espacial de Estados Unidos Y también a la creación de misiles e incluso a la bomba atómica en Estados Unidos Qian Xuesen había ido a estudiar al MIT en 1935 Y era el estudiante favorito de Von Karman Fue uno de los cofundadores del laboratorio de propulsión a reacción Centrado en el desarrollo y la construcción de motores de cohete Actualmente es un centro dedicado a la construcción y operación de naves espaciales no tripuladas para la NASA Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos Pidió al laboratorio de propulsión a reacción a analizar los cohetes B-2 Que fueron desarrollados por la Alemania nazi Así como trabajar en otros proyectos para el esfuerzo de la guerra Durante la Segunda Guerra Mundial, Qian Xuesen con la recomendación del profesor Von Karman También estuvo involucrado en el proyecto Manhattan Que llevó al desarrollo de la bomba atómica Qian Xuesen tenía mucho prestigio y un futuro brillante en Estados Unidos Sin embargo, en 1950, debido a las tensiones con la URSS Acusaron a Qian Xuesen de ser simpatizante del comunismo Y lo pusieron bajo arresto domiciliario por cinco años En 1955, China negoció la repatriación de 11 pilotos estadounidenses capturados en la Guerra de Corea A cambio de Qian Xuesen Luego de su regreso a China, ayudó a dirigir el programa de armas nucleares chino Y con su esfuerzo, llevó a que China llevara con éxito la primera prueba de arma nuclear en 1964 Y la primera prueba de bomba de hidrógeno en 1967 Así, China se convirtió en la quinta potencia nuclear del mundo Adicionalmente, el trabajo de Qian Xuesen ayudó al desarrollo de misiles balísticos intercontinentales Dongfeng y el programa espacial chino Bajo su dirección, se desarrolló la primera generación de cohetes de la larga marcha Y en 1970, supervisó el lanzamiento del primer satélite al espacio Después de que China y Estados Unidos retomaran las relaciones diplomáticas en los 70 Han invitado numerosas veces a Qian Xuesen a volver a Estados Unidos En el 2001, el Instituto Tecnológico de California le otorgó el premio de estudiante de honor Sin embargo, Qian Xuesen no aceptó nunca volver a Estados Unidos La humillación que sufrió en aquellos años hizo que perdiera la fe en Estados Unidos Las acusaciones y sospechas solo se basaban en su nacionalidad y rasgos étnicos Cuando Qian Xuesen regresó a China, estaba decidido ayudar a construir un país En donde la gente pudiera vivir con dignidad y felicidad Con la presentación del padre del programa espacial chino Hagamos un breve repaso de la historia de dicho programa El programa espacial chino comenzó en 1956 En 1970, China lanzó el primer satélite artificial Tongfang Hong I-Hao En 1999, la nave espacial no tripulado Shenzhou I-Hao Logró exitosamente volver a aterrizar en el territorio chino Preparando el terreno para las misiones tripuladas Y así, en el 2003, Shenzhou 5-Hao llegó a bordo el primer astronauta chino Yang Li-Wei En 2007 fue la primera misión a la luna con Chang'e 1 En el 2008, Shenzhou 7 llegó a la tercera misión tripulada Y fue la primera vez que un astronauta chino hizo un paseo espacial de 15 minutos En el 2011, se lanza Tian Gong I Que luego se acoplaron las naves Shenzhou 8, 9 y 10 Como una estación espacial En el 2012, fue la misión tripulada de Shenzhou 9 Que tenía a bordo a la primera astronauta mujer china En el 2012, también se inició el sistema de navegación por satélite Peitou Y en el 2013 se logró el primer alunizaje con Chang'e 3 En el 2018, Chang'e 4 llega por primera vez en la historia al lado oculto de la luna Y ahora, en el 2020, Chang'e 5 traerá muestras de la luna y Tianwen 1 irá a Marte Estados Unidos hace rato que viene aislando y excluyendo a China en todo lo relacionado a tecnología de punta Pero en especial en todo lo relacionado a investigaciones espaciales China había solicitado varias veces poder participar o ir a visitar la estación espacial internacional Sin embargo, nunca le habían aceptado la solicitud En el 2011, la NASA ha excluido de sus actividades al gobierno chino y las organizaciones afiliadas a China Incluso el uso de fondos para recibir visitantes chinos en las instalaciones de la NASA Y ahora, con el lanzamiento de Chang'e 5 para ir a recoger muestras a la luna La NASA publicó lo siguiente en Twitter Con Chang'e 5, China se ha sumado a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética En obtener ejemplares de la luna Esperamos que China comparta la información con la comunidad científica internacional Para profundizar nuestra comprensión de la luna Como lo ha hecho nuestra misión Apolo Y lo hará el programa Artemis O sea, ni siquiera aún, felicitaciones Hace 40 años que no vamos O sea, directamente pide información de entrada Tenemos un proverbio milenario para esto Que es Hou Yan Wu Shi El programa Artemis es llevado a cabo principalmente por la NASA Y socios internacionales como la Agencia Espacial Europea La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial La Agencia Espacial Canadiense Y la Agencia Espacial Australiana Con el objetivo de volver a explorar la luna Y llevar la primer mujer y el próximo hombre para el 2024 Obviamente excluyó a China y a Rusia de esto Lo que queda claro es que si Estados Unidos explora el espacio Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad Si China explora el espacio, es la nueva conquista espacial Ahora bien, ¿se iniciará una nueva carrera espacial entre China y Estados Unidos? Como muchos anticipan O los medios como que a veces te tiran ese dato Como un pequeño miedo por las dudas Yo creo que no Primero porque China, digamos, en realidad No tiene ninguna obligación de correr Ni de llevar primero a algún lugar O sea, no hay una misión No hay un objetivo de nosotros lo tenemos que hacer primero Por otro lado, es imposible competir contra Estados Unidos Que ha iniciado su programa espacial varias décadas antes O sea, cuando China ni siquiera había lanzado Ni siquiera había creado su primer cohete Estados Unidos ya había llegado a la luna Entonces, en ese sentido La carrera, digamos, es un poco dispar Como que no arrancamos del mismo punto de partida Y otro punto súper importante también Es que Estados Unidos le dedica muchísima más plata De su presupuesto en todo lo que es programa espacial Que China, ¿no? China le destina mucho menos dinero En su momento, la URSS había perdido la carrera espacial Contra Estados Unidos También porque le destinó mucho menos dinero O sea, mientras que Estados Unidos le había destinado Como 23 mil millones de dólares En lo que es el programa de la luna La URSS estima que le destinó Entre 4 a 10 mil millones de dólares Un aproximado, no se sabe bien cuánto es Pero bueno, básicamente con esos números O sea, podemos ver que en realidad La carrera espacial es una carrera Para ver quién quema más dinero Eso es, ¿no? Como que todo lo que... O sea, son programas que gastan muchísima plata Y nada, o sea, es como que hay que ver O sea, quién tiene más tecnología Es quién invierte más plata Quién hace más testeo Quién hace más pruebas Y es eso Entonces, en su momento La URSS no pudo competir contra Estados Unidos Porque no tiene, digamos, el presupuesto El bolsillo, ¿no? De Estados Unidos de tener tanta plata Y actualmente Si vemos el presupuesto De los países actuales También podemos observar Que Estados Unidos Lleva el liderazgo En, digamos Un destino de presupuesto Por lejos, digamos De todos los otros países Así que en estas condiciones No tiene mucho sentido Decir, ¿no? Que va a iniciar una nueva carrera espacial Porque no estamos en las mismas condiciones O sea, ellos les destinan más dinero Tienen más tecnología Tienen más experiencia Nada No hay una nueva carrera espacial Sino que cada uno avanza a su ritmo Y cada uno investiga lo suyo Lo ideal sería que la humanidad Se junte Se alíe en estas cosas Porque realmente son como cosas Para toda la humanidad Y no es No debería ser como una cosa Personal O privado De cada país Una ventaja que tiene China Con respecto a Estados Unidos Es la planificación a largo plazo Porque en el caso de China Es como que el gobierno Por lo general O sea, además de los planes quinquenales También hacen planes De 10, 20, 30 años Entonces como que Hay una continuidad Y es posible planificar Tan a largo plazo Mientras que En la mayoría de los otros países Es difícil planificar Tan a largo plazo Porque por lo general Cada gobierno Piensa en su propia administración Y en sus años de gobierno No llega a pensar Como en proyectos Que uno no sabe Después quién va a estar En el poder Entonces también A Estados Unidos A veces pasa eso De que cuando cambian la administración Cambian las prioridades Entonces el programa espacial Puede variar Según las prioridades De cada administración Así que bueno Esperemos que la NASA Nos comparta todos los datos Y la información De su próxima misión Tripulada a la Luna Así como ahora Chang'e 5 lo va a hacer Esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Y darle like al video También me pueden apoyar En Patreon Si es lo que pueda Me ayudaría muchísimo Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós Aytian